¡Suscríbete! Después me devuelvo la facha, hoy tenemos que ir a buscar nuestra tercer alma, nuestro tercer fragmento de alma, y nos vamos al infierno, así que una vez equipado, no, me voy a sacar el escudo este, porque no es fachada, devolvemos el del diagón, ahí estamos, bien, nos vamos a lo de la hija del caos, y vamos en busca de nuestra tercer arma, este es el boss que sigue, no requiere preparación, porque vos lo matas de un golpe y el te mata de un golpe a vos, así que, o sea, no es muy necesario, eso, no requiere mucha preparación, se podría ir en cualquier momento desde que le ganaron a Orsten y Smoke, más precisamente desde que tuvieron la vasija. Todo esto sí hicieron las preparaciones que yo hice, esto de darle 30 almas a la hermana, a The Pale Lady, la cual nos permite abrir el atajo, nos permite matar al bicho para salvar el solar, y nos permite saltarnos dos bosses, que seguía, no me acuerdo el nombre del primero, pero el segundo es el cien pies, igual estaría bueno pelear con el cien pies porque te da el anillo para caminar por la lava. La idea es que antes de que termine esta serie, pelee con todos los bosses que haya, excepto con Piscila. La Piscila, no sé qué voy a hacer con Piscila, no tengo ganas de matarla. Por el momento tenemos que abrirnos camino hasta el Lord que sigue. Ah sí, tenemos una hoguera más antes del último camino. Tendríamos más si no usara el atajo. Si fuese por el camino que el juego quisiera y no muriera en el intento, tendría una hoguera un poquito más cerca. Ahí está, lo dejamos pegar fuerte y después corremos. Ahí ya no nos agarra más. Por eso no quiero usar el escudo de hierba porque nada. Pero si la estamina me sobe a mí. Ahí llegamos al cornercito ese. Justo acá. Caemos estupendamente. Ahora me voy a poner la humanidad porque sí. No me acuerdo si le gané a Kirk. No me acuerdo dónde aparecía. No me acuerdo de nada. Pero bien. Somos humanos. Lo cual es como un atractor de mala suerte. Pero es así. Cuando uno es hardcore vio. Igual tengo como tres centíplicos de humanidades. Me puedo dar estos lujos. Estoy pensando porque no me acuerdo muy bien el camino. ¿Ven esa ñela que está allá al fondo? Por ahí no. Por ahí no hay que ir. Voy a dejar de pensar. Esta parte de la facilonga. Pero una vez que tocábamos la tierra teníamos un minotazo encima. Espectacular. Seguimos corriendo. Cuando llegamos a la niebla. A la derecha. Y guarda que hay un precipicio. Hay que seguir la raíz. Mejor dicho. No hay que seguir la raíz. Porque ahí está el precipicio. Bajamos por acá. Y acá estaban los bichines. Los payasitos que iban a agarrar el solar. Voy a matar de un parque. Quiero corroborar una cosa. Quiero corroborar si se puede farmear de medallas solares de estos bichos. Resultados. Bueno, parece viable, ¿no? Farmear medallas de este lugar. Venga, bicho. Son totalmente inofensivos y con más motivos hay que matarlos. ¿Tenemos cuántas? ¿15.000 almas? ¿16.000? Bueno, ya las vamos a perder. Muy bien. Uno más. Allá a la lejanía pueden ver una de estas esfinges sin cabeza. Y una raíz que no me deje caminar. Por allá abajo pueden ver... Lo que... Culos de dragón. No hay otra manera de definirlo. Esa es la parte posterior de dragones. Que por este atajo los ignoramos completamente. Esa... La estatua no te empieza a atacar hasta que le pasas por enfrente. No importa que hagas ruido, no importa que hagas nada. ¿Vieron la película Apocalipto? Bueno, esto es lo mismo. Corren en zig zag. Así hay menos probabilidad de que les peguen. Y acá... Estamos cerca. Voy a ver si importa si imagináis. Pero... Pero no. Porque esto es... Esto es el atajo. Estos aguantan un poco más que los del principio. Aguantan un golpe más. Aguantan un golpe más. Y hay un montón. Por algún motivo esos... No se mueven. Aguantan un golpe más. Aguantan un golpe más. Aguantan un golpe más. No. Conmigo no. El viejo truco de apuntarle a uno... Y pegarle a otro. A estos los tengo que matar porque tengo que investigar la zona, si supiese a donde tengo que ir voy corriendo y listo. A ver si en algún lugar voy a necesitar distancia y me parece que voy a tener que usar flechas. Y usemos el Composite Bow, ya que lo tenemos. Ni me acuerdo como se dispara un arco, pero bueno, lo tenemos cuando llegue el momento. Sigo siendo humano, estoy dudando mucho. Bueno, vamos. ¡Ahí hay que sorpresa! Si, me olvidé completamente de esto y de acá no hay salida. No, no hay salida. Así que voy a acelerarles esta tortura. En esta zona es donde termina, donde podría terminar la historia de Sigmeier, de Katarina. Si, no te... Parece que la única salida era suicidarse. Pero bueno, si siguiera la historia de Sigmeier, terminaría ahí. Acabo de sobrevivir a un mazazo de Minotaurio, no creí que pudiera. Y ya vamos ignorando todos los buchines. Este es el temita que... No hay hogueras y es muy lejos el lugar. El otro temita es que al pasar por acá... ¡Pum! Después de tocar el viento de un ataque... Y te cagás muy bien. De vuelta acá... Hasta que me di cuenta que tenía que subir por esta raíz. Y acá hay un... Enemigo especial. Es a... Pigomántico Loco. Que... Vamos a las flechas, vamos a las flechas. ¡Flecha! ¡Ah! Dije... ¡Oh! No, no lo estoy tan viendo bien. Me salvé de arre pedo. ¡Olé! Y ahora sí. Listo, ya es nuestro. No importa lo que haga, no tiene tiempo... Para hacerlo. Nosotros le sigamos tirando flechita. Y... cayó. Esta supongo que es una de las hermanas del caos. Supongo. Catalizador de Isalith. Tenía un ítem interesante. Y nos dirigimos... Hacia... La pelea con el Lorde. ¡Que tiene una entrada súper divertida! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Nunca hay que perder el humo en este juego! ¡Ahí rompemos raíz! ¡Está buenísimo! ¡El helecho del caos! ¡Sí! Un nombre así de ridículo. ¡Y la pelea es más ridículo! Lo primero que hay que hacer es romper esas cosas naranjas que tiene en los costados. Hasta que no se haga eso, no se pueda hacer nada. ¡Aún! El simbolismo de este bicho... ¿Cómo decimos? Es un miembro reproductor femenino. Y es lo único que voy a decir. Bueno... Para dar más información... Leer la wiki. Eh... Una vez que le rompemos el primero de esos cosas naranjas, se empieza a romper todo el piso. Y hay... Entre los fans hay opiniones encontradas respecto... ...a... ...el hecho del caos. Algunos dicen que es un voz injusto. Que... No tiene sentido. Otros dicen que está buenísimo porque es muy distinto a todos los demás voces. Eh... Mi opinión... Es... Que... No es más injusto que el resto de los juegos. O sea... Todos los voces de Dark Souls son ridículamente injustos. Y difíciles y todo eso. Así que... Para mí es uno más. No... No es la gran cosa. ¿Por qué es injusto? Porque te hace eso. Y como ven... No le saqué vida. De... No... Para mí está equilibrado. Porque... Lo que tiene de injusto eso de que te pega... Simplemente te pega y te tira al vacío. Eh... Lo compensa porque... Lo que haces en la pelea... Se guarda. O sea... La... La pelea no... No empieza desde serio. Ahora cuando vuelva a enter... El cuezo de naranja que rompí... Sigue roto. Y confunde mucho la pelea. Porque... Porque... No le sacas vida. No... No es cuestión de sacarle vida. Es... Cuestión de llegar al punto débil del bicho. Aparte de eso. Cuando rompí... El primer... Digámosle... Orbe... Orbe de naranja... Eh... Salió como un... Fantasma de naranja del... De... De lucho. Y... Y... Te empieza a pegar de... Te empieza como a tirar... Manotazo de naranja del... Del lado ese. Y aparte tiene esta rampita de entrada, loco. No, no, no. Yo no... No me puedo enojar cuando tengo esta rampita de entrada. Es fantástico. ¡Wiii! Aparte parece un helecho, ¿no? Para mí es el helecho del caos, pero bueno. Aparte de que si no sabes dónde se rompe el piso... Eh... Es complicado, viste. Tienes que saber... Siempre se rompen al mismo lado, por suerte. A ver si llegamos, a ver si llegamos... No llegamos, un carajo. Siempre. 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 Siempre voy a volver en esta rampa. Siempre. Siempre voy a volver en esta rampa. El helecho del caos. Round. Desde 1900. Juh. Por supuesto, cero estrategia, ¿no? He pa' allá con la escobita... La puta que te parió. A ver, potus del caos Me estás haciendo calentar Vamos ahí Esquivado como si supiéramos Y se sigue rompiendo el piso Y es medio impactante Me olvidé decirles que acá hay que rodar Hay que rodar Hay que rodar Lo mata el potus del caos Tom Buan Camaleta No se entiende mucho Hay mucho loche Con el bonsai del caos Pero es demasiado Tengo entendido que esta cosa es la bruja de Isabel Que como empezó a hacer ciencia loca con el alma que le dio Wyn Terminó así Y que de acá vienen todos los demonios El demonio Kavira El demonio Tauro Y acá Esa Sigo vivo Sigo vivo Hay que hacer un salto de fe Y llegar a esa raíz Que está en el medio Esta es la parte Más tediosa para muchos Porque no es obvio O sea La primera parte Tenía dos globos naranjas En los costados Esta tercera parte No tiene nada Simplemente Se rompe el piso del centro Si te acercaste Miren ese fueguito No lo habíamos visto antes O sea Te tenés que acercar Para que se rompa el piso del centro Y acá tenés que hacer un salto de fe No me importa nada No hay tiempo para esto Sacala Y llegamos Espectacularmente bien Y acá Solo hay una cosa Que nos puede hacer daño Acá vamos rodando Porque Si rodamos Avanzamos a la vez Y si no me apoyo Va a empezar a hacer la cosa esa Ahí empezó Pero siempre me la hace Y acá está el bicho Pumba Que difícil Y por esto es que la gente putea Imagínense que tuviste No sé Como una olla Tratando de deducir Cómo matar Al helecho del caos Llegás Llegás y mués de un golpe Y mucha gente Se enojó Cuando Vio esto Me dio como 60.000 almas Escuchame Tampoco Un poco de respeto Al helecho del caos Pero Pero No sé No sé Me va a causar Que hacía Yo agradezco Que haya muerto De un golpe Acá tenemos el árbol Ya inerte Y esto Fue todo Parece que no hicimos Un caejo Pero Conseguimos un alma Lord Así que Es más de lo que parece Volvemos a Firelink Subimos Los niveles Y nos preparamos Para La última alma Devuelta en Firelink Vamos a subir Nivelitos A vitalidad Y me quiero subir La energía La estamina Pero no me acuerdo Que me subió la estamina Así que Vamos a ir probando Aguante Y bueno Vamos a darle aguante ¿No? Yo diría que sí Estoy viendo La diferencia Cómo queda Ahí 20.000 almas Para perder Obviamente Reparamos Y terminamos Por acá Como siempre En la descripción Del video Tienen Mi página De Patreon Donde puedan Donarme Lo que quieran O puedan Para Así yo Poder Mejorar El canal Mi grupo De Steam Mi canal De Twitch Mi Facebook Y mi Twitter Y más abajo Tenemos El canal De Zap Mi programa Radio Y la cantina De Charmún El canal De Neoleda De Connie Y de Marquitos Nos vemos En el episodio Que sigue Be happy Y de Marquitos